¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se lo estén pasando bien, que se lo hayan pasado bien todo este tiempo. No había hecho videos porque estaba un poco ocupado, la verdad, con el trabajo y pues haciendo videos para el canal principal. Que es en realidad donde le invierto más tiempo debido a que pues es por parte de mi trabajo. Y pero nada, aquí estamos nuevamente con otro video de otras botas. Gracias a los nuevos suscriptores y pues nada, necesito de su apoyo, banda, para que el canal crezca, para que pues podamos invertirle algo de dinero, comprando botas, como dicen, en producción. Porque pues sí, como le digo, tengo, invierto bastante tiempo en el otro canal y para hacer estos videos necesito pasar un tiempo, pero pues desgraciadamente he visto poca respuesta y pues el primer objetivo es más que nada que tenga presencia el canal. porque yo no he visto videos de este tipo de videos. Yo soy de México, pero yo no he visto videos en México de alguien que, digamos que hable en este caso. El canal es para todo tipo de botas, pero pues principalmente, principalmente me enfoco en Redwing, ya que son las botas que por el momento estoy coleccionando. No tengo mucho coleccionando esas botas, como dije, pero me quiero enfocar, me quiero enfocar, perdón, me quiero enfocar principalmente en eso, en botas Redwing. Y como dije, no hay canales de eso en México, entonces yo sé que, pues, entre la banda, pues no son muy, muy conocidas las botas, porque pues no son tan baratas de conseguir allá en México o en, vamos a decir, Centroamérica, Centroamérica incluso, yo lo sé, pero yo sé que por allá hay un montón de amantes de las botas que sí tienen, entonces pues necesitamos que nos apoyen para que el canal crezca, para que tenga presencia, para que podamos, este, pues, hacernos notar, que vean que los latinos que están allá en México también tenemos botas Redwing. Incluso hay otras botas, ¿no? Como digo, no precisamente de esas. Entonces necesito de su apoyo para que el canal crezca y yo, como dije, pues pueda yo invertirle. Yo por el momento, pues, sigo comprando botas, acabo de adquirir ahorita unos, unos tres pares más desde la última vez que he hecho mi video, el último video, perdón, he adquirido otras tres botas. Pero bueno, en esta ocasión les vengo a hablar de las Mokto 8849. Estas botas las compré hace un año, creo que hasta les puse fecha. De hecho, febrero 24, no, menos de un año, en febrero 24, estas me las regaló mi esposa el día de mi cumpleaños. Aquí están, 8849. Black Prairie, se llama el estilo. Viene siendo Black Prairie, viene siendo el tipo de cuero, color negro, pues. Entonces vamos a sacarlas. Me hace falta una mesita, aquí no he traído. Y pues, viene siendo esta. Enciendo esta bota. Apenas le acabo de cambiar las agujetas, aún es de cuero. Nada, la verdad me gustan mucho las botas con la suela blanca, pero, pues siempre lo he dicho, ¿no? El problema que tienen estas suelas es que atrapan la mugre, pero sí. En segundos, es una cosa que, la verdad, detesto. Yo soy una de las personas que me gusta traer mis zapatos limpios. No me gusta ni que se rayen ni nada. Hay mucha gente que le gustan así sucios, o rayados, o raspados. Son gustos personales. Pero hablando en cuanto a limpieza, a mí me gusta traerlos limpios. Desgraciadamente, este tipo de suela no es algo que se pueda estar limpiando. Esto negro que ven ahí, es simplemente de que me las puse, y a la hora de manejar, pues, uno pone el pie así para pisar el acelerador, y se ensuciaron ahí. Lo único que me molesta, de hecho, estoy por hacerles un cambio de suelas. No me gusta. Me voy a cambiar otro tipo de suela diferente, negra, con tacón, y le voy a tener que cambiar el cerco también, porque desde un principio me las dieron medio, medio medio, medio chuecas ahí un poco, y pues no, no me gusta. No me gusta, pero como pueden ver, están enteritas de arriba, no tienen absolutamente nada. Ahora vamos a resaltar la particularidad de este cuero. Es, ah, déjenme levantar. Puede ver ahí, aparentemente el cuero es negro. Bueno, es negro, pero puede ver esto café que mira aquí. Ok. Y lo que pasa es que este tipo de cuero, en sí, en sí, el verdadero color del cuero es el café, el que está abajo, y le ponen un finish, un terminado negro encima, que es este. De hecho, cuando compré las botas, ya venían con esta, con esa mancha ahí. Si ven esa mancha ahí, ya, exactamente. Cuando las botas empiecen a rayar, a tallar, este es el único tipo de botas que sí, que sí, la magia brota cuando se raya. Y no me refiero a que pues agarra, agarra y rayalas, no vaya con el uso normal. Que era uno que no, se da unos tallones o algo. Ahí se ve bien el color, miren. Y le brota el color cafecito. Le brota el color café. Hay varias, hay varias, varias marcas de botas que usan este tipo de cuero, que en realidad, como le digo, viene siendo como un doble, un doble teñido. El café que tiene por debajo, de hecho, por dentro, si lo vemos por dentro, ok, este es el verdadero color del cuero, este café. Y encima, como dije, tiene un finish negro, que incluso pues lo, lo sella, lo sella porque a veces ni el agua le entra, ni nada. Entonces, conforme se vayan haciendo viejitas, digamos, le van a brotar los colores café claros. Es cuando se va a ver bonita, digamos. Esta es la agarra en size 10 y medio. Sigo con el mismo problema. Y la verdad es algo que me molesta de parte de Redwind. Que, por ejemplo, las Mock Toes. Puede haber variación, puede ser que en una sea 10 y medio, puede ser que en otra sea size 10. Entonces, eso me molesta mucho, la verdad. Y las únicas que debería de haber el problema son en las 19.07 y las 88.83, que están hechas a una arma 45. La cual es un poco más ancha, ya que esas botas traen una plantilla. Es por eso. Estas no, estas están, pues, normal, digamos. Solo traen la plantilla normal. Digo, no es una plantilla removible, sino la planta o el footbed, que se le conoce. Pues es algo normal. Y estas, cuando las compré, me medí el 10, pero me quedaba muy apretado. Pues en estas, soy 10 y medio. Pero recientemente, las botas que he estado comprando, las he estado agarrando en size 10. Y no sé si ya dije esto, pero déjenme lo digo rápidamente. Y yo pienso que nos pasa a muchos, a muchos, a muchos, cuando empezamos a comprar este tipo de botas. Principalmente nosotros, como latinos, se nos enseña siempre, incluso a los niños, ¿no? Cuando compran los zapatos. Cómpraselo un poquito más flojo. Y está bien para los niños, sí, porque sí, en efecto, a ellos después les queda mejor. Pues obviamente porque van creciendo y les crece el pie. Pero a nosotros ya no nos crece el pie. Y cuando se trata de este tipo de botas, incluso me atrevo a decir cualquier calzado de piel. Lo debe de agarrar. No se me confunda. No lo debe de agarrar apretado, sino lo debe de agarrar justo. ¿Por qué? Porque el cuero tiende, cuando afloja, tiende a ensancharse, a aflojar. Entonces, ¿qué pasa? Que le va a quedar bien el zapato. Es por eso que mucha gente dice que le cuesta mucho amoldarlas y que les cuesta mucho. Y que cuando por fin ya están bien, que parecen guantes. Exacto, porque las compran como deben de comprarlas. Si usted las compra aflojas, ¿qué va a pasar? Que cuando las amolde ya le van a quedar grandes. Les digo porque eso me pasó con algunos pares. Entonces, últimamente me los mido bien y las últimas tres pares de botas que compré, los agarré en medida 28, soy de México, o 10 de acá, regular. Eso es lo que hice. Entonces, póngase bien abusado. Y algo que sí yo no recomiendo honestamente es que compre este tipo de botas en línea. Si no es... Es que varía, varía dependiendo del cuero, varía también. Por tonto que parezca, varía, ¿ves? Pues uno, se supone que uno debería decir, ¿sabes qué? Pues si soy size 10 en esta, en unas, qué sé yo, 875 también soy 10. No necesariamente, debería, pero desgraciadamente no es. Y pues menos con todos los problemas que está pasando Redwin ahorita con su control de calidad. Y bueno, en cuanto al cuidado, pues generalmente, allá la banda que es de México conoce el jabón de calabaza. Es todo lo que necesita para la mayoría, la mayoría de tipos de cueros, excepto, donde no puede usarlo es en la gamusa y en el Nubok. Esos dos nada más. Todo tipo de cuero puede lavar su calzado con jabón de calabaza, secarlo solamente nada más y ponerle algún condicionador. Nada más. El de su preferencia. El de su preferencia. Aceites no son muy recomendables en colores claros porque tiende a oscurecerlos, pero hay a quienes sí les gusta, no hay problema. Eventualmente las botas como las 875, 10875, 877, de todos modos se oscurecen con el tiempo, pero con el aceite se hacen más, más negras. Está bien para colores oscuros, no pasa nada. Pero para colores claros, pues ya es opcional. Pero para todos los colores normales, digamos, utilizamos un condicionador de cuero más que suficiente y con eso nada más. Espero que vayan a ver mi canal, los que no lo han visto. Es bilingüe. Voy a dejar el link aquí debajo para que vean. Tengo alrededor de 165 videos de reparaciones de botas. Principalmente trabajo en la marca Redwind. Y pues ahí estamos si les gusta. Si tienes alguna pregunta, pues déjamela saber. De nuevo, te hacemos 8849 Black Brady. Ahí están con sus agujetas de cuero. No me gustan mucho las agujetas que traen de fábrica. Se me hacen medio corrientitas. Bueno, son corrientitas, de hecho, no se me hacen. Son corrientitas, son agujetas cualquiera. Sencillas, honestamente. Y la mayoría de las veces no pueden abrochar hasta arriba porque están cortas. Algo más que voy a hacer aquí, ahora que le cambio las suelas, le voy a poner tres ganchillos o speedhooks, que les decimos, para facilitar la amarrada. Es todo lo que vamos a hacer. Aquí tengo la otra porque apenas les había cambiado las agujetas. No tenía mucho. Pero mire, ahí están. Están enteritas. Obviamente sucias. Esto se ensucia hasta con la mirada, dijera mi abuelita. Y ahí están. Las botas que acabo de comprar recientemente son las... Compré unas Beckman 9011. Muy buenas. Las agarré en Ebay. Esas botas están descontinuadas ya. Son un color guinda. La verdad son una chulada porque las botas las agarré semi nuevas. Semi nuevas. Y hace dos semanas compré las 81, 38. Las Moktow también, que voy a hacer un video de eso. De hecho, fueron las primeras botas que yo me compré. Pero me salieron defectuosas. Creo que ya comenté esto en el video antes. En otro video. Me salieron defectuosas y donde las compré. No las traían y no las traían. Y me traían vuelta y vuelta. Y las botas ya las estaba yo amoldando. Pero como le digo, estaban defectuosas. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues mejor dame otras. Porque pues las estoy amoldando y me las vas a terminar quitando. Y no tenía para cuándo traerme las botas. Entonces fue cuando compré por primera vez mi Siren Ranger 4606. Pero siempre esas fueron las primeras botas que compré. Las 81, 38. Y me quedé con las ganas. Pero le daba vueltas y le daba vueltas. Y hace dos semanas las acabo de comprar. Entonces, compré las Beckman 9011. Compré las 81, 38 Mock Toe. Y las últimas que acabo de comprar. Que tampoco son ya de... Ya no las hacen. Están descontinuadas. Estas botas fueron hechas en mayo del 2015. Un suscriptor de mi canal principal me las ofreció. Y están seminuevas. Solamente se las puso cuatro veces, dice. Y lo que pasa es que le quedaron chicas. Él es 10 y medio y las agarró 10 pensando que el cuero iba a aflojar. Pero no las aguantó. Entonces me contactó y me las vendió. Son las que traigo puestas ahorita. De hecho, son estas, mire. Son estas. Estas son unas Blacksmith. 29.55. Más adelante, cuando toque el turno, pues... Hago el video de estas botas. Pero pues sí, ahí estamos. Seguimos añadiendo botas a la colección. Y esta semana que viene voy a comprarme otras. Botas, porque vendí... Tenían el rover 29.50. 29.50. Se me olvidó el nombre. El número, perdón. Y las vendí, por lo que les dije. Las agarré flojitas. Y cuando las empecé a moldar, me quedaban ya grandes. Un poquito, medio número. No me gustó, la verdad. Y las vendí, a pesar de que esas botas ya no las hacen. Pues las vendí, porque aún así, si ya no las hacen y si no me quedan, ¿para qué las quiero? Las puse en eBay. No les miento, en cinco minutos las vendí. Esas botas ya no las hacen y mucha gente las busca. Pero bueno, tenemos que reponer esas. Estoy por comprarme las. Serán las 10.8.75. O las, se me olvidó el número que lo voy a poner arriba. El número de otras nocto, que son las color charcoal. Aquí voy a poner el número. Cualquiera de esas dos. Y pues nada, seguimos añadiendo a la lista. Si tienes alguna pregunta, pues ya sabes, me puedes contactar sea por aquí. Me puedes contactar por Instagram. Aquí voy a poner mi Instagram aquí debajo. Que viene siendo el de mi negocio principalmente. Y como dije, si quieres ir a verme a los trabajos que hago, en las botas, pues puedes ir. Es mi otro canal. Y nada, pues saludos para toda la banda de verdad. Para los que van suscribiéndose poco a poco. Y recuerden, pues necesitamos de su apoyo para que el canal crezca. Porque la verdad está, está estancado. Y pues necesitamos, necesitamos echarle ganas. Apóyenme por favor con su suscripción, con sus comentarios, con su like. Y bueno, si más adelante vamos creciendo, pues tal vez hablamos un grupo de Facebook. Para compartir las botas que tenemos todos. Y principalmente la bandota de allá de México. Y de otro lado, de latinos, pues vaya. Pero digo, de México. Pues yo soy mexicano. Entonces, como dije, quiero que haya presencia de un canal de botas. Y de tal vez un grupo de Facebook, de botas. Principalmente de Redwing. Y de ahí, pues, de todas, como dicen, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.